Una vez más La corona de justicia La cual me dará el Señor Lo cantamos a Dios en esta noche A su nombre Sigamos adelante mis hermanos Sigamos adelante mis hermanas Estoy peleando la batalla Para ganar la carrera Estoy peleando la batalla Para ganar He guardado la fe Por lo demás Me está guardado La corona de justicia La cual me dará el Señor Estoy peleando Para ganar la carrera Estoy peleando la batalla Para ganar la carrera He guardado la fe Por lo demás Por lo demás Me está guardado También mi hermano También mi hermano La fe Por lo demás Me está guardado La corona de justicia La cual me dará el Señor Por lo demás Estoy peleando la batalla Por lo demás La corona de justicia La cual me dará el Señor Aunque hay Aunque hay lucha